Desde San Rafael de El Moján, capital del municipio Amara, Estado Zulia, transmite La Voz de la Misericordia, 94.9 FM, en compañía con el amor de Dios. Horario todo usuario. El siguiente es un programa recreativo de producción nacional. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que puede ser escuchado por menores de edad, sin la supervisión de padres, representantes o responsables. La Voz de la Misericordia presenta, a continuación, el espacio radial en conexión, en el cual resaltamos nuestra cultura, nuestros talentos, y nuestra música. Conducido por Javier Palmar, mejor conocido como El Gordito de Oro. Todos los lunes, miércoles y viernes, a partir de las 3 y 30 de la tarde. Por la Voz de la Misericordia, 94.9 FM, en compañía con el amor de Dios. Mateo, hijo, vamos a cantar de nuestra tierra. En un pueblo de cultores, adornado de palmeras, vi la luz por vez primera, arrullado por cantores. Fue mi lago de colores, mi juguete preferido. De un ardiente sol ungido, fueron mis días mejores. Porque mojadero soy, y orgulloso yo me siento, hasta que tenga un aliento, mi querencia se la doy. Y lo llevo a donde voy, pegado en mis pensamientos. Fue mi lago de mis sentimientos, extrañándolo yo estoy. Porque mojadero soy, y orgulloso yo me siento, hasta que tenga un aliento, mi querencia se la doy. Y lo llevo a donde voy, pegado en mis pensamientos. Fue mi lago de mis sentimientos, extrañándolo yo estoy. En sus plazas y sus calles, y amigos, manufacturas, se impulcó en mí la cultura. Mojanera con detalles, fue en sus fiestas patronales, con sentir carmeliteño. Que el amor puro y risueño retundó, como acaban. Porque mojadero soy, y orgulloso yo me siento, hasta que tenga un aliento, mi querencia se la doy. Y lo llevo a donde voy, pegado en mis pensamientos. Fue mi lago de mis sentimientos, extrañándolo yo estoy. Porque mojanero soy, y orgulloso yo me siento, hasta que tenga un aliento, mi querencia se la doy. Y no llevo a donde voy, pegado en mis pensamientos. Fue mi lago de mis sentimientos, extrañándolo yo estoy. Rocatencio, Gualberto, Félix Mayor, vámonos para la escuelita. Barrandeando entre esas esquinas, escuchando las memorias. Con cultores, viejas glorias, en mi tiempo se avecina. Eso es lo que me fascina, y disfruto a plenitud. Por eso en mis enemigos, mi vida así se culmina. Porque mojadero soy, y orgulloso yo me siento, hasta que tenga un aliento, mi querencia se la doy. Y lo llevo a donde voy, pegado en mis pensamientos. Porque mojadero soy, y orgulloso yo me siento, hasta que tenga un aliento, mi querencia se la doy. Y lo llevo a donde voy, pegado en mis pensamientos. Y con ustedes, Javier Palmar, el gordito de hoy. Muy buenas tardes, tengan todos los oyentes, tan prestigiosa emisora. La Voz de la Misericordia, 94.9 en el dial. Desde el Moján, Parroquia San Rafael del municipio Mara, en la subregión Guajira. Transmite Javier Palmar, el gordito de oro, su programa en conexión. El programa de todos y de todas. Los lunes, miércoles y viernes, de 3 y 45 de la tarde. Estamos acompañados hoy en el control técnico del amigo Luis Ríos. En la producción general del licenciado Humberto Orozco. De la dirección, en la emisora, la Minister Noralí Fomayor. Todo bajo la dirección general del Espíritu Santo. Pero con Dios, todo. Sin Dios, nada. También le damos las gracias a nuestros aliados comerciales, como lo son la Carnicería Santa Lucía, comercializador de Carnicería Santa Lucía, Lucía de Melián. La Unidad Educativa, profesor José María Navía Paz, que invita al parque Mickey Mouse en Maracaibo. Este 12 de diciembre, con el pasaje a 2 dólares, ida y vuelta. Y 15 entradas para el parque en solo 5 dólares. También le damos las gracias al amigo de mi ilusión, el pata de Henry C. Prun. El pata, eso no tiene padrotes. Como también al doctor Nelson Sanguinetti, quien es el oftalmólogo graduado en la Ilustre Universidad de Zulia, que lo ofrece un servicio de odontología, oftalmología, en la clínica de Santa Rita, al lado de la farmacia Espíritu Santo, calle principal del Moján. Como también al doctor Nerio Cebrián Romero, urológo, el mejor en la subregión Guajira, y uno de los mejores en todo el Zulia. El doctor Nerio Cebrián me encomendó de que si hay un paciente que no tenga los recursos económicos para pagar la cita médica, de que le hagamos un estudio social, y es verdad que no tiene los recursos suficientes, y si necesita la consulta, nosotros le colaboramos con esa consulta para bienestar en salud. Así es, el doctor Nerio Cebrián Romero, y el programa En Conexión con las Comunidades. Como también le damos las gracias a nuestro amigo, el licenciado Johnny Marín, y al licenciado Julio César Villalobos Reyes, que le ofrecen el parolio humanitario al mejor precio del mercado. También le damos las gracias a nuestros aliados de Aguas Tesoro, de Valeria Gutiérrez Moreno, ofrece agua general de botellón al por mayor y de tal, con descuento del 50% para los distribuidores mayoristas en toda la subregión Guajira. En la Casa de las Polancos, allí mismo es diagonal al Oter en la Frontera. Y también saludamos a los muchachos de la agrupación musical El Dúo de Oro, ahora internacional, con Chao de Lira, El Marín, junto al prodigio del acordeón, Brandon Justi. Y los que les gustan los bingos, les tengo un bingo que es de maravilla. Ya se les voy a decir cuáles están todos atentos, la gente que les gusta el bingo, la gente que les gusta jugar, este próximo 17 de diciembre. El 17 de diciembre, en el sector Flor de Mara, en el sector Flor de Mara, tendremos un gran bingo para todos ustedes, tremendo bingo en el sector Flor de Mara. Aquí tenemos la información. Gran bingo online presencial este 17 de diciembre, la carretera Vía Almoján, en el sector Flor de Mara, detrás de la panadería Fátima, a partir de las 2 de la tarde. Es un bingo totalmente automatizado. Para más información por el WhatsApp, 0416-766-1386. Te invitan el rey de los bingos, Chingo Villalobos, y tu amigo incondicional Javier Parmar, el gorrito de oro. No te lo puedes perder. Son 6 tablas por 5 dólares. Los premios son, el primer premio es 10 dólares, el segundo premio 15 dólares, el tercer premio 25 dólares, el quinto premio va a ser sorpresa, el quinto va a ser un piano eléctrico para niños, el sexto un parlante de Bluetooth de 8, y el último bingo va a ser un gran televisor, está el Matic, totalmente nuevo para todos ustedes. Esto y más es el gran bingo online, allá en el sector de Flor de Mara, este 17 de diciembre. Se lo recomiendo a su amigo Javier Parmar. Bueno, y como les venía diciendo, aquí estamos ya, dando las gracias a todos, a las gracias también a nuestros grandes colaboradores, al licenciado Johnny Marín, la doctora Omaira Fonseca, el locutor de la Amistad, Joatán Castro, y este es un servidor. Bueno, yo creo que estamos completos. Hoy vamos a tener un programa muy bonito, un programa en homenaje póstumo al señor Esmeiro Méndez, tremendo artista plástico y aitero del sector Nazaret, papá nada más y nada menos de nuestro amigo Larry Méndez, quien fue el oyente número uno de nuestro programa, y ahí en su casa, yo sé que todos están escuchando, y este programa va a ser dedicado a él, con musiquitas con las que a él le gustaba. Yo sé que va a ser así. También va a ser un homenaje a nuestro gran amigo y compañero de trabajo aquí en la emisora, en mi programa, el licenciado Johnny Marín, quien el pasado fin de semana le fue concebido el reconocimiento, reconocimiento nada más y nada menos que, el reconocimiento del prestigio mundial premio nacional de literatura Macondo a la innovación literaria, Gravier García Márquez. Bueno, desde tu querido pueblo del Moján, mi hermano, y de las cabimas te enviamos las felicitaciones hasta Medellín, que continúe los éxitos. Entonces, como le dieron ese tremendo reconocimiento, el programa de hoy va a ser también dedicado a él, con algunos amigos que nos están saludando, unas décimas que le gustan y otras décimas que él canta. Esta semana empezó de cantante de décimas también. Ese es un polifacético. Es bueno, buen titiritero, tremendo locutor, tremendo periodista, escritor de los mejores, con una pluma intachable. Poeta, el máximo. Bueno, y aquí seguimos y continuamos en nuestro programa en conexión. Desde este momento comienza la revista radial musical Marense y de la subregión Guajira, el programa en conexión. Y comenzamos, comenzamos con una de Aguiznardos. ¡Súbalo Luis! Un marquito viene arreando la vela, una luna y vuela por borda de coroas, y hace mil canoas, un extenso velo, al niño del cielo llegando a Iletoas. Un marquito viene arreando la vela, una luna y vuela por borda de coroas, y hace mil canoas, un extenso velo, al niño del cielo llegando a Iletoas. Entró por la barra el niño Jesús, trayendo la luz y un son de guitarras. Así guitarreando llegó hasta el boján, donde aún le dan gaitas y aguinaldos. Un marquito viene arreando la vela, una luna y vuela por borda de coroas, y hace mil canoas, un extenso velo, al niño del cielo llegando a Iletoas. Un marquito viene arreando la vela, una luna y vuela por borda de coroas, y hace mil canoas, un extenso velo, al niño del cielo llegando a Iletoas. Se volvió a orientar por la costa hermosa, y allá en Santa Rosa detuvo su andar. Todos de la mano, ofrendas le dieron, y alegres rindieron su amor para Juanos. Un marquito viene arreando la vela, una luna y vuela por borda de coroas, y hace mil canoas, un extenso velo, y hace mil canoas, un extenso velo, al niño del cielo llegando a Iletoas. Un marquito viene arreando la vela, una luna y vuela por borda de coroas, y hace mil canoas, un extenso velo, al niño del cielo llegando a Iletoas. Pasó por los puertos el niño divino, rumbeando caminos en el lago abierto. El niño lo vi, dijo un cabimero, chupando tateros y haciendo pipí. ¡Ay, ay, 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 ay! Un marquito viene arreando la vela, una luna y vuela por borda de coroas, y hace mil canoas, un extenso velo, al niño del cielo llegando a Iletoas. Un marquito viene arreando la vela, una luna y vuela por borda de coroas, y hace mil canoas, un extenso velo, al niño del cielo llegando a Iletoas. Los tres reyes magos llevan con cariño, al precioso niño, por aguas del lago. Luz de tatatumbo, da fuerte tu brillo, y hay santo niño, y orienta su rumbo. Un marquito viene arreando la vela, una luna y vuela por borda de coroas, y hace mil canoas, un extenso velo, al niño del cielo llegando a Iletoas. Un marquito viene arreando la vela, una luna y vuela por borda de coroas, y hace mil canoas, un extenso velo, al niño del cielo llegando a Iletoas. Al niño del cielo llegando a Iletoas. Servando Ríos, este es tu gaita. La muerte puede venir cuando haya le de la gana, cantando gaita azuliana, no me importaría morir. La muerte puede venir cuando haya le de la gana, cantando gaita azuliana, no me importaría morir. Víctor Delgado rinde homenaje a Roque Atencio. Cantan, flexianse. Su tacitar en la vida, lo vivió con sus cantares, o quizás con sus pesares, con la pasión encendida. Por la gaita tan querida, y en el grato discurrir, machizaba su vivir. Sin preocuparle el futuro, un tronquito le decía seguro, la muerte puede venir. Como un ardo a flor de piel, florecían sus cuartetas, en sus décimas inquietas, y gaitas como a granel. Roquito deja un verguel, al mojar tierra azuliana, su adorada soberana. Pensando en la muerte impía, cantaba adentro algún día, cuando haya le de la gana. Son muchos los pobladores, que en canto le han despedido, cantando llanto sentido, de fieles admiradores. Y es que entre tantos cultores, desde su edad más temprana, roqueó en gracia campechana. Grata versificación, alegró su corazón, cantando gaita azuliana. En fin, la gaita ha perdido, un fiel por de primera, roque no fue una quimera, fue el jungler que ahora ha partido. El Zulia lo ha despedido, para su eterno existir, con Dios lo que fue a vivir. Por voluntad soberana, dijo el si hay gaita azuliana, no me importaría morir. Conexión con Javier Palmar. Bueno, comenzamos el día de hoy, con esa hermosa guisnalda al niño, y el homenaje de Tito Delgado, a Roque Atencio, cuando falleció. Muy bonito, ese homenaje que le escribió Tito Delgado, cantado por la magistral voz de Lexia Oncete. Nuestra sempitérna reina de la gaita, Lexia Oncete, orgullo marense. Así es, Moes. Bueno, ahora vamos con el segmento, en conexión con Dios, y la doctora Omaira Fonseca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Señor. Gracias por permitirme un día más. ¿Cuántos proyectos a realizar esta semana? ¿Cuántos planes? ¿Cuántas buenas intenciones? Voy recorriendo poco a poco cada uno de ellos. Y tú, Señor, ¿qué planes tienes para mí esta semana? ¿Qué puedo o qué debo hacer para crecer en tu amistad? ¿Escuchar tu voz? Señor, dame la gracia de todos los días, buscarte en la oración, de escuchar tu voz. Guía, Señor, mis pasos a través de las Escrituras. Ilumina mi camino, guía mis pasos. Dame la gracia de saber vencer el egoísmo en mi vida, y poder así colocarte al centro de mi corazón, corazón y enseñanza, a saber, imitarte y ser como tú. Amén. Muy buenas tardes, apreciados oyentes. Feliz inicio de semana. Un abrazo para todos. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre. En este lunes, que iniciamos esta semana, le pido a nuestro Dios. Bueno, en primer lugar, sí, le doy las gracias por la vida. Le doy las gracias por la salud. Ah, porque hay algunas poquitas de afecciones por allí, de salud, de la gripe que no termina de salir. Muy cierto. Pero bueno, somos agradecidos aquí, Señor. Y de la mano vamos. Bueno, este fin de semana tuvimos de fiesta, de fiesta porque celebramos el día de nuestra bella Chinita. Ayer fue la subida de nuestro patrono San Rafael Alcáñez. Con él se da por terminada ya, como decía el padre Rafael, las festividades de San Rafael por este año. Ya el domingo celebramos a Cristo Rey. El domingo celebramos Cristo Rey. Y ya vamos encaminados a la próxima semana, iniciando diciembre. Empezamos con el Adviento. La iniciación del mes de la Navidad. Entonces, por allí estamos movidos ya en la iglesia con esas fechas hermosas que son la Navidad. Entonces, le doy las gracias a nuestro Dios por todas las cosas hermosas que nos provee. También le pido a Dios por la salud de todas esas personas enfermitas por allí. Le pido por la salud de mi primo hermano José Sánchez, que está un poquito quejado de salud, para que el Señor lo saque con bien, con bien de todas esas, este, de todas esas afecciones de salud y pueda continuar con su vida normal. Bueno, también le doy gracias a Dios por un reconocimiento que le hicieron a nuestro compañero Johnny Marín. Reconocimiento de prestigio mundial. Dice, Premio Nacional de Literatura Macondo a la Innovación Literaria, Gabriel García Márquez. Entonces, le están haciendo un reconocimiento a este gran poeta, ¿verdad? A Johnny Marín. Felicitaciones, Johnny. Y también, este, también le estamos dedicando un poquito aquí en el espacio a ese amigo incondicional que tuvimos por un tiempo, el señor Meiro Méndez, pero que ahora está al lado de nuestro Dios, un gran artista plástico y gaitero de Nazaret. Él ahora está gozando ya de los reinos de nuestro Dios a su lado. Descanse en paz, señor Meiro. Por aquí lo seguimos saludando porque yo sé que usted ya en la gloria de Dios, usted nos está escuchando. Entonces, bueno, esperando que todos tengamos una feliz tarde noche, que el Señor nos bendiga hoy y siempre, que el Señor proteja a todos los niños del mundo, a todos los niños, a todos los jóvenes, que les iluminen la mente, que los saquen de los vicios, que los saquen del desorden, de todos esos desordens que a veces mantienen en su cabeza. Este, ilumina a las personas, este, que a veces a las personas adultas también nos aquejan el estrés por las situaciones, porque a veces nos ponemos un poquito mal, porque bueno, hay cosas que de pronto en la casa no hay una comida, no hay como solucionar los gastos. Pero bueno, hay que tener mucha confianza en nuestro Dios para que el Señor los ilumine y nos indique qué es lo que debemos hacer. Entonces, les envío un abrazo a todas, a todas esas personitas hermosas, hermosas, que nos escuchan por esta, nuestra, nuestro programa en conexión con Javier Palmar, el gordito de oro, en nuestra hermosa emisora, La Voz de la Misericordia, la 94.9. Les envío un abrazo y nos escuchamos en un próximo encuentro. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Lomayre Fonseca, por esa hermosa oración, esa bonita reflexión. Y también, gracias a usted por saludar a ese gran artista como lo es, Johnny Marín Villalobos, que tengan el premio nacional, el premio a su alma condo, Gabriel García Márquez, prestigioso a nivel mundial. Y también, recordando hoy a nuestro gran amigo, nuestro oyente número uno en el sector de Nazaret, como lo fue, nuestro gran artista plástico y gaitero, es Mero Méndez, amigo de nosotros, amigo de los amigos, y hasta él, hasta su familia, alarre a todos en su hogar, estas palabras de aliento, la muerte no es el final, así decía papá Batencio. Siempre lo recordaremos, siempre estará presente en nuestras oraciones, en nuestros programas, porque fue un aporte muy esencial. En este hermoso programa que tenemos hoy día, gracias a todos los oyentes de esta emisora y el programa En Conexión. Ahora vamos con buena música y publicidad. Isla de Toas Este es un tributo al palmarital Compadre, suerte la canoa Que voy a Isleto a salir a pescar Y de paso voy a visitar Pues quiero pasear a mi novia en la proa Compadre, suerte la canoa Que voy a Isleto a salir a pescar Y de paso voy a visitar Pues quiero pasear a mi novia en la proa Suena un alpá Magistral en orillas de Isletoas Y una voz sentimental va cantando en la canoa Una décima, una danza Y un bambuco, señoría Que inspira el palmarital Con versos y serenatas Suena un alpá Magistral en orillas de Isletoas Y una voz sentimental va cantando en la canoa Hay una décima, una danza Y un bambuco, señoría Que inspira el palmarital Con versos y serenatas Al llegar a la isla Yo siento que este es el momento Para ir a cantar Una danza, un bambuco, playero Berto decimero Decima un palmar Al llegar a la isla Yo siento que este es el momento Para ir a cantar Una danza, un bambuco, playero Berto decimero Decima un palmar Suena un alpá Magistral en orillas de Isletoas Y una voz sentimental va cantando en la canoa Una décima, una danza Y un bambuco, señoría Que inspira el palmarital Con versos y serenatas Suena un alpá Magistral en orillas de Isletoas Y una voz sentimental va cantando en la canoa Una danza, un bambuco, playero Víctor Alvarado viene a cantar Que inspira el palmarital Con versos y serenatas Pero ya entrada la noche Llegaron canciones del palmarital Recordando mis grandes amores Mi madre y mi padre No podré olvidar Pero ya entrada la noche Llegaron canciones del palmarital Recordando mis grandes amores De mi madre y mi padre No podré olvidar Suena un alpá Magistral en orillas de Isletoas Y una voz sentimental va cantando en la canoa Una décima, una danza Y un bambuco, señoría Que inspira el palmarital Con versos y serenatas Suena un alpá ¡Alberto García! ¡Qué buen arpeño, hermano! Y una voz sentimental va cantando en la canoa Con el arpa de Quintero Ricardo Ferrer Viene a cantar Que inspira el palmarital Con versos y serenatas Ítala fue una mujer Con una voz magistral Jamás se podrá olvidar Su bella forma de ser Siempre presta socorrer A todo el necesitado Ella había planificado Su vida a pasar cantando Sus amigos ayudando En este mundo alterado Un accidente fatal Día catorce de junio Siendo noche en plenilunio Le puso el punto final A una vida cultural En el pueblo tinaquillo Con ese cantar sencillo Y una voz angelical Que jamás van a olvidar En sus versos y tribillos Ella fue y siempre será Icono de la cultura Su gallardía hermosura Por siempre perdurará Porque a pesar de su edad Era una mujer bragada Por todos muy estimada En tinaquillo y el Zulia Mantenía la tertulia Era mujer afamada No se preocupe señora Su legado seguirá Porque al decir la verdad Presente está toda hora Y aquellos tiempos De otra hora En casa de la cultura Cuando con toda finura Con amor participaba Su bellavo se entonaba Llena de amor y ternura Mucha atención al pueblo de Mara Y de la subregión Guajira El doctor Anerio Cebrián Ofrece sus servicios De urología En el centro médico Cardio Center Mara Ubicado en la avenida Principal de El Moján A una cuadra De la entrada A las cabimas En el centro comercial Villa Cast Y en su casa de habitación En la calle 23 Diagonal al depósito De la regional El doctor Anerio Cebrián Ofrece las consultas De cálculos De vías urinarias Tumores renales Vejiga Próstata Infertilidad Disfusión eréctil Y condilomatosis Contáctenos Por el número telefónico 0412 0709631 Previa cita El doctor Anerio Cebrián Es el mejor urólogo De la surgión Guajira Lo recomienda Javier Palmar El gordito de oro Bueno señoras y señores Y a esta hora Quiero hablarles De Aguas Tesoro Porque definitivamente Llegó Aguas Tesoro Al municipio Guajira Purificadora De Aguas Tesoro Agua fresca Confiable Y 100% Saludable Tenemos venta De agua Al mayor Y al letal Así que esta es tu oportunidad Si deseas convertirte En emprendedor En la distribución De aguas Pues Aguas Tesoro Es tu mejor opción Así que todo aquel Que compra el mayor Pues le estaremos dando Nuestro producto A la mitad Del precio Que te parece Así que bueno Ya lo sabe Toda la gente Del municipio Guajira Exactamente La gente Del municipio De Guarero La gente que está En el sector De Guarero Pues aquí tienes Esta oportunidad Si quieres convertirte En un distribuidor De agua Totalmente Purificada Confiable Pues purificadora De aguas Tesoro Es tu mejor opción Así que bueno Contacta A Valeria Gutiérrez Moreno Al 0412 105 7752 De aguas Tesoro A nombre de Comercializadora Y carnicería Santa Lucía Donde usted viene A disfrutar De los mejores cortes Las mejores carnes Y por supuesto Lo mejor De lo mejor En pollo ovejo Usted lo consigue Únicamente A los mejores precios Y de la mejor calidad En carnicería Y comercializadora Santa Lucía Tenemos La carne molida Tenemos el bistec La carne de mechar La de guisar La costilla Los huesos blancos Los huesos rojos Y por supuesto También tenemos Los más deliciosos Chorizo Tenemos el puerco El pollo Y el más fresco Ovejo Usted lo va a conseguir Únicamente En comercializador Y carnicería Santa Lucía Así que visitanos En el centro comercial Rus al Rome El local Número 5 Usted puede contactar A mi hermano Lucidio Melián Al 0424 636 48 45 De comercializadora Y carnicería Santa Lucía Disfruta Disfruta Del mejor Vallenato Y al mejor estilo Junto a agrupación El dúo de oro Del vallenato Con las voces Más románticas Y destacadas Del momento Chautis Chautis Lira Y Helio Marín Amenizamos Todo tipo De eventos Contáctanos Al 0412 989 7008 Con la barba Y la garantía De Javier Palmar El gordito de oro El dúo de oro Del vallenato La unidad educativa Profesor José María Navea Paz Según actividad Recreativa Te invita Al parque infantil Mil quemados Este 12 de diciembre Para que disfrutes Junto a nosotros Un día mágico Y diferente Disfruta De 15 montadas Por tan solo 5 dólares Por persona Transporte Ida y vuelta Dos dólares Por personas Preventas Llamar al 0412 666 5620 Y a esta hora Queremos hablarles De mini lunch El pata La mejor comida rápida De todo el municipio Mara Y la subracción Guajira Así es Venga Para que usted Compruebe usted mismo Y deleite su paladar Con la mejor comida rápida De todo el municipio Mara Tenemos los famosos Tumbarrancho Los más sabrosos Los más suculentos Con lomo Pollo mechado Carne mechada Chorizo Filet de pechuga Tenemos panes Perros calientes Salty y papa Hamburguesas Patacones Todo en comida rápida Usted lo va a conseguir En mini lunch El pata Así que visítenos En la avenida 5 Con calle 21 Sector La callecita Así que Venga a disfrutar En familia Todos los días Y por supuesto Los fines de semana La mejor comida rápida Que solamente te puede ofrecer Nuestros amigos De mini lunch El bar Así que te esperamos Con el aval La garantía De Ramón Para nomar El gordito de oro Y por supuesto La voz de la misericordia La 94.9 FM Problemas en la visión Ya no son un problema El oftalmólogo Nelson Sanguinetti Egresado de la muy ilustre Universidad del Zulia Ofrece sus servicios En la clínica Santa Rita Al lado de la farmacia Espíritu Santo En la calle principal De El Moján Los días lunes Y sábado En horas de la mañana Con previa cita El doctor Sanguinetti Es especialista En cirugías De carnosidad Párpados caídos Cadaratas Y muchas más Consulte Por el número telefónico 0414 97 00668 Lo recomienda Javier Palmar El gordito de oro Y atención Porque si eres De los que quieres Realizar el sueño americano Y no has podido Por temor Al término legal Pues nosotros Somos la solución Realizamos Tu trámite migratorio La aplicación Del formulario 821 TPS 60 dólares Aplicación Del formulario 765 40 dólares Aplicación Del formulario 134A Parole humanitario 100 dólares Así que Si tu problema Es legal Nosotros tenemos La solución Contáctanos Al 0412 472 0718 Con gusto Te atenderá Nuestro amigo Julio Villalobos El interesado Debe proporcionar Toda la información Requerida Para el llenado Del formulario Y por supuesto El pago Debe ser Por adelantado Así que Si el tema Migratorio Se trata Nuestro querido amigo Julio Villalobos Es la solución Con el aval Y la garantía De Javier Palmar El gordito de oro Y su programa En conexión Por la voz De la misericordia 94.9 FM Les habla El licenciado Yonis Marín Ya no tienes Que arriesgar Tu vida Y la de los tuyos Por la peligrosa Travesía Desde la selva Del Davien Hacia los Estados Unidos Alcanza Tu sueño americano Sin riesgos Ni peligros Contáctame Por el número De whatsapp Más 57 304 3650664 Repito Más 57 304 3650664 Y te asesoraré Para un parol Humanitario Accesible Tu vida Y la de los tuyos Son lo más Importante En el mundo Contáctame Y alcanza Tu sueño americano Sin riesgos Ni peligros Somos Un grupo De asesores Expertos En el tema Migratorio Javier Palmar Les está presentando En Conexión Bueno Continuamos En nuestro Programa En Conexión La revista Radial Musical Marense De la subrayión Guajira Ahí escuchamos A ese hermoso Ese hermoso Esa hermosa gaita Tributo al palmaritar De José Luis Arias Juan Carlos Arias Perdón Juan Carlos Arias Record Guinness Juan Carlos Arias Record Guinness De la gaita Orión de Santa Cruz De Mara Con sus raíces Centamares Así Muchas gracias También escuchamos Una décima Homenaje A Ita Romero De José La Barca Interpretada más Y nada menos Que por El homenajeo De hoy Johnny Marín Villalobos Muchas gracias Johnny Por bonita Interpretación A esa décima A Ita La Romero Ahora Como les dije Muy bonito El programa De hoy Vamos a escuchar Las palabras De mi primo Edson Villalobos Saludando A su hermano Querido El alma Johnny Marín Un saludo Y un fuerte abrazo Para mi Buen amigo Y hermano De la vida Johnny Marín Villalobos Y felicitaciones Por el reconocimiento Recibido Un merecido Reconocimiento Y bueno En vista De su Arduo Trabajo En la Escritura En el Trabajo Poético Y que A través Del tiempo Está dando Sus frutos Y Estoy Realmente Muy Muy contento Muy Muy Alagado De que Sea mi amigo Y Que siga Adelante Con su Pluma Que ha Demostrado Que es Un excelente Escritor Para acá Para Mara Y para Colombia Y para el Mundo Y bueno De nuevo Un gran Abrazo Y felicitaciones Mi hermano Johnny Marín Seguí adelante Seguí adelante Que habéis Demostrado Que Soy de una Talla Inmensa En cuanto a La escritura Y el trabajo Poético Muchas Muchas Gracias Primera Diction Usted Siempre Consecuente Con su Amistad Aquí En Moján Desde Santa Cruz De Mar Hasta Medellín Va De Saludos De Usted Y de Todos Los Ollentes De Esta Prestigiosa Emisora Y El Programa En Conexión Para Nuestro Gran Amigo Johnny Marín Quien Se Encuentra Con Su Familia En Medellín Colombia Vamos Ahora A Seguir Escuchando Buena Música Música Nadie sabe Padre mío Que en Tu Vida Solo Angustias Y Pesares Has Pasado Y Que A veces Triste Y Muy A Con Cojado Lloraste Solo Tus Tristezas Y Alegrías Lloraste Solo Tus Tristezas Y Alegrías Y Es Por Eso Que Hoy Te Canto Con Ternura Y Borrar Con Mis Canciones Tus Pesares Porque Eres Tú Mi Viejo La Dulzura Quiero Hacerme Compañero De Tus Males Quiero Hacerme Compañero De Tus Males Ahora Te Canto Y Solo Ruego Adiós Que Cuando Mueras Siempre A su Lado Estés Porque En La Tierra Nunca Fuiste Feliz Sufriste Tanto Por Eso Quiero Con Mi Canción Decirte Todo Lo Que Ha Sido Un Padre Bueno Noble Siempre Muy Cumplido Dios Te Bendiga Viejo De Mi Corazón De Un De 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 Y es por eso que hoy te canto con ternura Y borrar con mis canciones tus pesares Porque eres tú mi viejo la dulzura Quiero hacerme compañero de tus males Quiero hacerme compañero de tus males Ahora te canto y solo ruego a Dios Que cuando mueras siempre a su lado estés Porque en la tierra nunca fuiste feliz Sufriste tanto, por eso quiero Con mi canción decirte todo lo que has sido Un padre bueno, noble, siempre muy cumplido Dios te bendiga viejo de mi corazón Carolina aprende el caricar y que los zancúos se llevan a roque Los zancúos del Moján, esos sí que pican duro Te caen como samuros y gritan como tarzán En el mundo no hay zancúos que tengan mejor estilo Los del Moján son de Aquilo y de Ñapa andan de escúos ¡Ay mi madre que invasión! Esto se pone pelúo Van llegando los zancúos, vienen como un tiburón Hay que ponerse a millón porque vienen como chipe Ellos son como la gripe y la mala situación ¡Ay mi madre que invasión! Esto se pone pelúo Van llegando los zancúos, vienen como un tiburón Hay que ponerse a millón porque vienen como chipe Ellos son como la gripe y la mala situación Si a vos te llega a picar un zancúo mojanero Seguro te arranca el cuero mandándote al hospital Aquí hay un zancúo tuerto que es triple campeón mundial Tan bravo con suspirar que levantan a los muertos ¡Ay mi madre que invasión! Esto se pone pelúo Van llegando los zancúos, vienen como un tiburón Hay que ponerse a millón porque vienen como chipe Ellos son como la gripe y la mala situación ¡Ay mi madre que invasión! Esto se pone pelúo Van llegando los zancúos, vienen como un tiburón Hay que ponerse a millón porque vienen como chipe Ellos son como la gripe y la mala situación A cerrar puertas y ventanas que vienen los zancúos Una casta de valientes es el pueblo del Mojan Donde los zancúos van armados hasta los dientes Y no es mamá de regallos lo que aquí te estoy diciendo En el Mojan se están viendo los zancúos a caballo ¡Ay mi madre que invasión! Esto se pone pelúo Van llegando los zancúos, vienen como un tiburón Hay que ponerse a millón porque vienen como chipe Ellos son como la gripe y la mala situación ¡Ay mi madre que invasión! Esto se pone pelúo Van llegando los zancúos, vienen como un tiburón ¡Pico este viñito sin picaduro, Dios mío! Ellos son como la gripe y la mala situación En conexión con Javier Palmar Bueno, hoy escuchamos primeramente a mi padre De Víctor Alvarado Una de las mejores gaitas que le gustaba al señor Esmeiro Méndez Luego escuchamos los zancúos De ritmo y tradición Mejor para qué Ahí en el cielo no está escuchando Yo sé que sí Está gustoso con este programa en su homenaje En homenaje gracias al amigo Johnny Marín Quien fue reconocido recientemente En Colombia con un premio a nivel mundial Macondo Gabriel García Márquez Este programa es para ellos Continuamos aquí Y le decimos la verdad Estamos muy contentos Muy agradecidos por este Pequeño Pero bonito homenaje a estos dos grandes Como lo fue Esmeiro Méndez Y nuestro gran amigo Johnny Marín Ahora vamos a escuchar Y a seguir escuchando Buena música Súbela Luis Todo era afán sin sosiego Esclavitud y tiranía Y solo el tambor del negro como una queja se oía Hacía falta no más Hacía falta no más Un ritmo y una expresión Un canto alegre de amor Esperanza, fe y paz Y así comenzó la historia De la gaita de mi pueblo Porque al cantar aquel negro nos dio su herencia y memoria Un canto para el folclor Una voz eterna del querer Una oración pa' un pesebre y un alma para su honor Empezó con su tambor a cantar la gaita el negro Como un lamento del pueblo y la discriminación Y como pedía en su son la igualdad y el progreso Por primera vez fue preso de la gaita el precursor Y así comenzó la historia de la gaita de mi pueblo Porque al cantar aquel negro nos dio su herencia y memoria Un canto para el folclor Una voz eterna del querer Una oración pa' un pesebre y un alma para su honor Y llegó de Gibraltar Amara quemó un buen día Y formó en Santa Lucía Un conjunto pa' gaitear Y la fueron a llevar Aquela chiquinquirella Y la chinita risueña Se puso al negro a escuchar Y así comenzó la historia De la gaita de mi pueblo Porque al cantar aquel negro nos dio su herencia y memoria Un canto para el folclor Una voz eterna del querer Una oración pa' un pesebre y un alma para su honor Yo les puedo asegurar De que nuestra gaita es negra Y que la trago a mi tierra Fue el negro de Gibraltar Y el ejemplo principal Está en nuestra gaita escrito Con Gerásimo y Deyito Pedro y el monumental Y así comenzó la historia De la gaita de mi pueblo Porque al cantar aquel negro nos dio su herencia y memoria Un canto para el folclor Una voz eterna del querer Una oración pa' un pesebre y un alma para su honor Muchos del gran negro aquel A quien el sur ya nacieron Y por la gaita sufrieron Y por la gaita sufrieron Lo mismo que sufrió el Si dos siglos después Sucedió aquí lo mismito Porque el último negrito Puso la gaita doble Y así comenzó la historia De la gaita de mi pueblo Porque al cantar aquel negro nos dio su herencia y memoria Un canto para el folclor Una voz eterna del querer Una oración pa' un pesebre y un alma para su honor De parte de los abuelos Y las abuelas Para todos los nietos Del mundo Como no voy a sentir orgullo de ser abuelo Si en mis hijos y en mis nietos se prolonga mi existir Con ellos me premia Dios Mis esfuerzos, mis desvelos Por eso se hace en mi voz La gloria de ser abuelo Como no voy a sentir orgullo de ser abuelo Si en mis hijos y en mis nietos se prolonga mi existir Con ellos me premia Dios Mis esfuerzos, mis abuelos Por eso se hace en mi voz La gloria de ser abuelo Abuelito Hola abuelita Cuando uno mucho ha vivido Quedamos pa' dar consejos No existe mejor festejo Que nuestros nietos queridos Si un niño sonríe con vos Sonríe todito el cielo Por ello se hace en mi voz La gloria de ser abuelo Como no voy a sentir orgullo de ser abuelo Si en mis hijos y en mis nietos se prolonga mi existir Con ellos me premia Dios Mis esfuerzos, mis anhelos Por eso se hace en mi voz La gloria de ser abuelo Como no voy a sentir orgullo de ser abuelo Si en mis hijos y en mis nietos se prolonga mi existir Con ellos me premia Dios Mis esfuerzos, mis anhelos Por eso se hace en mi voz La gloria de ser abuelo Abuelito Respeten mucho a la abuela Nadie los ama como ella Es la persona más bella Que siempre por todos verá Son mis más dulces anhelos Realidad en ellos se hace Con cada nieto que nace Nuevos sueños alzan vuelo Como no voy a sentir orgullo de ser abuelo Si en mis hijos y en mis nietos se prolonga mi existir Con mía me premia Dios Mis esfuerzos, mis anhelos Por eso se hace en mi voz La gloria de ser abuelo Como no voy a sentir orgullo de ser abuelo Que en mis hijos y en mis nietos se prolonga mi existir Con ellos me premia Dios Mis esfuerzos, mis anhelos Por eso se hace en mi voz La gloria de ser abuelo Solo perturba mi calma Los que me nacieron fuera Viven en tierra extranjera Y también dentro de mi alma Entre máxima emoción cuando los llegue a encontrar Mientras tanto al esperar envío mi bendición Como no voy a sentir orgullo de ser abuelo Si en mis hijos y en mis nietos se prolonga mi existir Por eso se hace en mi voz Mis esfuerzos, mis anhelos Por eso se hace en mi voz La gloria de ser abuelo Como no voy a sentir orgullo de ser abuelo Si en mis hijos y en mis nietos se prolonga mi existir Con ellos me premia Dios Mis esfuerzos, mis anhelos Por eso se hace en mi voz La gloria de ser abuelo Y atención Porque si eres de los que quieres realizar el sueño americano Y no has podido por temor al término legal Pues nosotros somos la solución Realizamos tu trámite migratorio La aplicación del formulario 821 TPS 60 dólares Aplicación del formulario 765 40 dólares Aplicación del formulario 134A Parole humanitario 100 dólares Así que si tu problema es legal Nosotros tenemos la solución Contáctanos al 0412 472 0718 Con gusto te atenderá nuestro amigo Julio Villalobos El interesado debe proporcionar toda la información requerida Para el llenado del formulario Y por supuesto El pago debe ser por adelantado Así que si de tema migratorio se trata Nuestro querido amigo Julio Villalobos Es la solución Con el aval y la garantía de Javier Palmar El gordito de oro y su programa En conexión por la voz de la misericordia 94.9 FM A nombre de comercializadora y carnicería Santa Lucía Donde usted viene a disfrutar de los mejores cortes Las mejores carnes Y por supuesto Lo mejor de lo mejor En pollo ovejo Usted lo consigue únicamente A los mejores precios Y de la mejor calidad En carnicería y comercializadora Santa Lucía Tenemos la carne molida Tenemos el bistec La carne de mechar La de guisar La costilla Los huesos blancos Los huesos rojos Y por supuesto También tenemos Los más deliciosos Chorizo Tenemos el puerco El pollo Y el más fresco ovejo Usted lo va a conseguir únicamente En comercializadora y carnicería Santa Lucía Así que visitanos En el centro comercial Ruz al Rome Local número 5 Usted puede contactar a mi hermano Lucidio Melián al 0424 6364845 De comercializadora y carnicería Santa Lucía Disfruta Del mejor vallenato Y al mejor estilo Junto a agrupación El dúo de oro del vallenato Con las voces más románticas Y destacadas del momento Chautis Lira Y Elio Marín Amenizamos todo tipo de eventos Contáctanos al 0412 989 7008 Con las voces más románticas Y el día de Javier Palmar El gordito de oro El dúo de oro del vallenato La unidad educativa Profesor José María Navea Paz Según actividad recreativa Te invita al parque infantil Mil quemados Este 12 de diciembre Para que disfrutes Junto a nosotros Un día mágico Y diferente Disfruta De 15 montadas Por tan solo 5 dólares por persona Transporte Ida y vuelta 2 dólares por personas Treventas Llamar al 0412 666 56 20 Y a esta hora Queremos hablarles De mini lunch El pata La mejor comida rápida De todo el municipio Mara y la sub región Guajira Así es Venga Para que usted Compruebe usted mismo Muy de ley de su paladar Con la mejor comida rápida De todo el municipio Mara Tenemos los famosos Tumba Rancho Los más sabrosos Los más suculentos Con lomo Pollo mechado Carne mechada Chorizo Filet de pechuga Tenemos panes Perros calientes Salta y papa Hamburguesas Patacones Todo en comida rápida Usted lo va a conseguir En mini lunch El pata Así que visítenos En la avenida 5 Con calle 21 Sector La callecita Así que ven a disfrutar En familia Todos los días Y por supuesto Los fines de semana La mejor comida rápida Que solamente Te puede ofrecer Nuestros amigos De mini lunch El pata Así que te esperamos Con el aval La garantía De Ramón Palomar El gordito de oro Y por supuesto La voz de la misericordia La 94.9 FM Bueno señoras y señores Y a esta hora Quiero hablarles De Aguas Tesoro Porque definitivamente Llegó Aguas Tesoro Al municipio Guajira Purificadora de Aguas Tesoro Agua fresca Confiable Y 100% Saludable Tenemos venta de agua Al mayor Y al letal Así que esta es tu oportunidad Si deseas convertirte En emprendedor En la distribución De aguas Pues Aguas Tesoro Es tu mejor opción Así que todo aquel Que compre el mayor Pues le estaremos dando En nuestro producto A la mitad Del precio ¿Qué te parece? Así que bueno Ya lo sabe Toda la gente Del municipio Guajira Exactamente La gente De Guarero La gente que está En el sector De Guarero Pues aquí tienes Esta oportunidad Si quieres convertirte En un distribuidor De agua Totalmente Purificada Confiable Pues Purificadora de Aguas Tesoro Es tu mejor opción Así que bueno Contacta a Valeria Gutiérrez Moreno Al 0412 105 7752 De Aguas Tesoro Mucha atención Al pueblo de Mara Y de la subregión Guajira El doctor Anerio Cebrián Ofrece sus servicios De urología En el centro médico Cardio Center Mara Ubicado en la avenida Principal de El Mohan A una cuadra De la entrada De las Cabimas En el centro comercial Villa Casa Y en su casa de habitación En la calle 23 Diagonal Al depósito De la regional El doctor Anerio Cebrián Ofrece las consultas De cálculos De vías urinarias Tumores renales Vejiga Próstata Infertilidad Disfusión eréctil Y condilomatosis Contáctenos Por el número telefónico 0412 0412 0709631 Previa cita El doctor Anerio Cebrián Es el mejor urólogo De la subregión Guajira Lo recomienda Javier Palmar El gordito de oro Problemas en la visión Ya no son un problema El oftalmólogo Nelson Sanguinetti Egresado De la muy ilustre Universidad del Zulia Ofrece sus servicios En la clínica Santa Rita Al lado de la farmacia Espíritu Santo En la calle principal De El Mohan Los días lunes Y sábado En horas de la mañana Con previa cita El doctor Sanguinetti Es especialista En cirugías De carnosidad Párpados caídos Cadaratas Y muchas más Consulte Por el número telefónico 0414 9700668 Lo recomienda Javier Palmar El gordito de oro Les habla El licenciado John Ismarín Ya no tienes Que arriesgar Tu vida Y la de los tuyos Por la peligrosa Travesía Desde la selva Del Davien Hacia los Estados Unidos Alcanza Tu sueño americano Sin riesgos Ni peligros Contáctame Por el número de WhatsApp Más 57 304 3650664 Repito Más 57 304 365 0664 Y te asesoraré Para un parol Humanitario accesible Tu vida Y la de los tuyos Son lo más importante En el mundo Contáctame Y alcanza Tu sueño americano Sin riesgos Ni peligros Somos Un grupo de asesores Expertos En el tema migratorio Bueno, estamos aquí ya en su segmento El que nos gusta todo El segmento de los grandes talentos marenses Y talento marense internacional Voy a llamarlo así Porque este segmento dedicado a nuestro gran amigo y compañero En el programa de conexión de quien sea Johnny Marín Diálogo Bueno, primeramente cantó allí la historia de la gaita Nada menos que Moisés Medina Gaita del año para sus tiempos Y escucharon la gaita de los nietos como la bautice yo De José Trino Aguilar Huele a gaita del año 2023 Bueno, como les decía Vamos a escuchar ahora a nuestro gran amigo El poeta y maestro José Labar Caluengo Con unas palabras para Nuestro gran amigo El licenciado Johnny Marín Hoy en este homenaje que estamos haciendo Y a la vez le va a cantar una décima Homenaje a Johnny Marín Titulada Betulio y Firulay Quiero que lo escuchen Tanto las palabras como la décima Muy buenas tardes Estimado público Escucha del programa en conexión Con Javier Palmar El gordito de oro Emitido a través de la prestigiosa emisora La voz de la misericordia En la ocasión de enviar al estimadísimo amigo Johnny Marín Un ferviente y caluroso abrazo Y un millar de felicitaciones Por ese hermoso y merecido premio Ganado con su talento y su pluma Premio nacional de literatura Marcondo A la innovación literaria Gabriel García Marín Y de paso enviarle una felicitación adicional Por soportar al perro Firulay Y al gallito Betulio Que nos acompañan de fondo musical Cuando está grabando sus décimas O poemas Les habló José Labar Caluengo También director del municipio de Mara Y para Javier Palmar Un fuerte abrazo y un caluroso saludo Con la oportunidad que me ha dado En su prestigioso programa Para expresar mi querida admiración En su prestigio al poeta y amigo Johnny Marín Betulio Autor José Labar Caluengo Fecha de escritura 19 de noviembre del año 2023 Dedicada a mi buen amigo Johnny Marín Mi vecino tiene un gallo Que canta más que Betulio Canta de día y de noche Que quito a día y duerme Julio Que combina con mi perro Y forma en el parrandón Virulayo Desgraciado Me echó un buen revolcón Que combina con mi perro Y forma en el parrandón Virulayo Desgraciado Me echó un buen revolcón Que yo no hallo que hacer No me dejan ni grabar A estas dos bellas macotas No las puedo envenenar Si voy a grabar de noche No me deja pirulay Si grabo de madrugada Tampoco puedo cargar Si voy a grabar de noche No me deja pirulay Si grabo de madrugada Tampoco puedo cargar Empieza a cantar Betulio Con música de acordeón Y yo tengo que dejar De grabar mi décimo Betulio y mi pirulay Están gozando un bolón Porque los dos combinados Mantienen su parrandón Betulio y mi pirulay Están gozando un bolón Porque los dos combinados Mantienen su parrandón Mejor me voy a dormir Pensar una solución De como hacer callar A Betulio en la nación A pirulay un bozal Que le quede a la medida Voy a tener que comprar Y cumplir mi acometida A pirulay un bozal Que le quede a la medida Voy a tener que comprar Y cumplir mi acometida Bueno y escuchamos Esas palabras tan bonitas Del maestro El compositor José Labarca Para nuestro gran amigo Johnny Marín En este homenaje Que le estamos haciendo hoy En el reconocimiento A su trayectoria En la escritura En la poesía Y luego le cantó A él mismo una décima Llamada Betulio y Ferulay Espero que le haya gustado A todos Vamos ahora con las redes sociales Bueno Ahora vamos A escuchar Lo que son Las redes sociales Este fin de semana Que estuvieron A bastante Movidas Gracias a Dios Bueno Tenemos Primeramente Que darle Primeramente Tenemos que darle gracias a Dios Primeramente Eso es Cineco Anón Saludamos A nuestro gran amigo Riccio Romero Abrazo de fraternidad De aquí Estados Unidos hermano Que lo trajimos Es una fotografía Con su papá rústico Alberto Romero El difunto rústico Romero Una fotografía de dos De verdad Para los recuerdos De su familia Y aquí humildemente Le hicimos un homenaje póstumo A don rústico Romero Bueno Saludamos también Al artista Al músico Sandro Vázquez Quintero San Baquín Que era amigo De esta casa Saludos Con un abrazo Del tamaño Del cielo A nuestro querido Seminarista Aulo Eduardo González Parmar Nuestro hermano De la fe Quien el día viernes Recibió Los ministerios De electorado De coletado En la basílica De nuestra señora Chiringuera Acompañar a la familia Amigo Y de su felicidad El moján Muy contento Y alegre Estamos todos Porque cada día Está más cerca De su ordenación Con nuestro ser dotar Con Dios Y la chine Hermano querido También se facilitamos A Maris Rojas De tu cumpleaños Como también A José Alexander Linares Sánchez Que en tu cumpleaños Y el jefe De Frédéric De Navi de Landa Esto también De cumpleaños Bueno Muchas gracias Les damos a Dios Como se lo damos Todos los días Al levantarnos Porque nos llene Fortaleza Si tienes problemas Con tu licencia Tu cédula Tu pasaporte y vives en Estados Unidos, tenemos la solución. Llámame a mi teléfono 0414-012-0412-4720718. Te tengo la solución. Bueno, como le dijimos, estamos aquí porque saludamos a mi familia del Ural, a Guilla, a Dixa, a Pancho, a Duralis y a Arandavik, en la capilla de Nuestra Señora de la Virgen de Chiquinquirate. Recordamos también a la señora de Aida Géneco de Fue Mayor, la esposa de don Antonio María Fue Mayor, el mocho Fue Mayor, quien está en la fotografía junto con su hijo Jaime Fue Mayor Géneco. Ese fue el día que él se mató. Escuchen bien, la historia de esas fotos largas. Bueno, pero continuamos. Saludamos también a Leito Molero, del Ural, tiene que ser él. Saludamos también a nuestra hermana de la fe, a Vila Morán, quien estuvo en la Basílica de la Chiquinquirate, honrándolo en su día. Como también, felicitamos a Consuelito Carrullo en sus 80 años, a mis amigos, Joséito González, Ale Fue Mayor y Freddy Fue Mayor, de los Fue Mayor de la Canecería Mara, así mismo es. También a mi sobrino de la alma, el locutor de la amistad, Jonathan Castro Villalba, estaba en el juego de las aislas, Toful. También a mi querido nieto, Ángel Javier Pérez Palmar, quien estuvo acompañando y fue a la casa de su abuela, Dalia Mendoza. Y saludó también a su hermano, Joyce Pérez. Ellos son hijos de Josué Pérez, quien se encuentra en Estados Unidos de Alta América. Saludos a ellos y a la señora Dalia. Un abrazo, un abrazo, con mucho cariño. Bueno, saludamos con mucho cariño y admiración a tres personas que les tengo mucha estima. Fátima fue Mayor de Villalobos, Luis Eduardo López Roa y Judith fue Mayor de Villalobos. Están allá en Orlando, degustados, sabrosas empanadas mojaneras. Bueno, las felicito. Como las envidio. Así mismo es. Saludamos también a estos grandes artistas, a las grandes Ligas de la Gaita, Joan Quintero, junto a Hugo Samuel Palmar. Tremenda fotografía. Feliz cumpleaños para la señora Rosinez del Carmen Montiel Marín de Morán. Felicitaciones. También les damos saludos cordiales a nuestro gran amigo Rafael Villalobos, allá en Carrasquero. Hoy también hemos tenido comunicación con él, ya vamos a llamarlo al desocuparnos de aquí. Estuvo cumpleaños también la niña Alinson Paz Pareja, cumplió siete añitos. Así mismo es. Bueno, les cuento de que estamos ya montados en el programa de hoy, que ya nos falta algo. Ayer fue el referendo consultivo 2023 para el desequivo. Como también la República Argentina ayer escogió democráticamente su nuevo presidente, el libertario Javier Milei. Y saludos aquí a mi primo hermano, querido Héctor Nava, que estuvo a visitar ayer domingo en mi casa. Muchas gracias, primo. Una fotografía para el recuerdo de mi amigo Luis Eduardo López, que estuvo con Miguel Paz, el famoso conejo, y fue el general Paz, cuando estuviera en Barranquilla hace como dos años. Como también saludamos también a Mary Díaz de Morales, quien está en compañía de la fotografía por el animador de Talle Internacional, Daniel Zarco Ibarán. Saludos a las hermanas Karenas, en especial a Moraima, mi querida amiga. Saludos, mi vida. Y aquí en esta fotografía nada más y nada menos vemos al modotaxista de moda, el de la moto rosada, Miguel Ángel Díaz González, el famoso Rádica Blanca, quien trajo a mi casa habitación a mi nieta Sammy y a mi hermosa hija Rosmare. Aquí está la foto para el recuerdo. También saludamos allá en Miami, con mucho cariño, a mi primera hermana Graciela Consorfenol Chalita, quien llegó ayer a Florida, a reencontrarse con toda su familia, en especial con tía Alesia, así como con Lucía, y toda la familia de allá de Estados Unidos. Aquí en Moján también con su familia, que la dejó. Pero estamos aquí, estamos allá. Un cariñoso, caluroso saludo de su servidor de siempre, Javier Palmar, el gordito de oro. Continuamos y le decimos que falleció en Barranquilla, Colombia, nuestro gran amigo Freddy Palmar, de Paraguaypoa. Sus restos están siendo velados ahorita, porque lo trajeron anoche de Barranquilla. Los restos están ahorita en su casa habitación, y el entierro será mañana en la mañana, en su casa habitación, en el fondo de su casa. Como nuestras costumbres, Guayú. Así mismo es. Bueno. Llegó a su pueblo natal, la querida amiga, la licenciada Dilia Morán. Y también esto de ayer de cumpleaños, nuestro amigo José Félix Montiel, para que sepan. Esto está de cumpleaños hoy, la prima Rocío Palmar de Morales, para que sepan. Como también está de cumpleaños, el joven Jorvi José Cuairo Espina. Y hasta aquí las redes sociales para todos ustedes. Muchas gracias por escuchar nuestras redes sociales. ¡Súbelo, Luis! ¡Súbelo, Luis! ¡Súbelo, Luis! ¡Súbelo, Luis! Por lo bien que se portaron, ya que nunca nos fallaron, y hoy honramos su memoria. Al entrar en el poblado, a San Rafael veréis, como vos muy bien sabéis, siempre ha sido festejado. Y un poquito adelantado hallaréis, la de Urdaneta, gran patriota y buen poeta. Nacido allá en la cañada, o más bien en la encenada, símbolo que se respeta. Es en la avenida 3 que encontráis la de la cruz, recordándote a Jesús, qué fervor del pueblo es. Y partiendo a Nazaret, te halláis con la del marino, como indicando el destino. De gente trabajadora, humilde y compositora, con su sueño diamantino. En sitio de pescadores, la de la ya observaréis, y siempre recordaréis, a esos grandes leñadores. Y de mangue cortadores, que pa' poder subsistir, a diario suelen salir, con el sol de la mañana, y hasta la noche temprana, pa' el sustento conseguir. En la voz de la misericordia, Javier Palmar. Bueno, como diría a esos tiempos, Guillermo Barrera, van para las cinco de la tarde. Aquí continuamos, y estamos cerrando ya nuestro gran programa de hoy. Muchos saludos allá en Falcón, en la Sierra de Falcón, nuestra gran amiga, la cubana, Yuneisy Hernández. Así como también saludamos, a nuestro amigo, el contralor municipal, Omar Homelito Carrullo, igual que a Chinco y a Lobos, el rey de los bingos, aquí en el Moján. A los amigos de Alfredito, que no han parado, a los amigos de mi primo, Chucho Delgado. También saludamos, con mucho cariño, al profesor, Ariel de Espina, con a mi hija, Romar y Palmar. También allá en Estados Unidos, mi amigo Beto Marinho, que tuve el honor de hablar con él, el día de hoy. Saludo también a mi amigo, Carlito Ríos, el rey de las recargas. A mi sobrina, mi Lexi de Quintero, Alcatila de Torres, allá en Santa Cruz. Como también, a Reina Duarte, a la nena fue mayor, Luis Eduardo López, allá en Orlando, Florida. A Luis Chacín, a todos los comerciantes del municipio de Mara, atentos a este programa, en conexión, el programa líder de las tardes, Marenza, el lunes, miércoles y viernes, de 3 y 40 a 5 de la tarde. A mi amigo Alfredito Nubáez, que anda con Lisandro Emiro, y Luis Chacín, que andarán haciendo. También a mi amiga Nerissa Morales, licenciada y abogada. Al primo Rafael Villalobos, allá en Carrasquero, con mucho cariño. A Néstor Valera, a Ernesto Alívia Tenzo González, a Claudio Almudez, mi sobrino Jerry Quintero, a Miguel Colina, a Judith Fumayor, a la gente allá en Isla Toas, con mucho cariño. A Cío Quintero, allá en las cabimas. A todos ellos, muchas gracias por escuchar su programa en conexión. Le damos las gracias también a la familia de la señora Meiro Méndez, por escuchar su programa, el programa de todos ustedes, el programa en conexión. Como también le damos las gracias a toda la familia del amigo Johnny Marino para estar atentos a nuestro programa. Bueno, en el control técnico estuvo Luis Ríos. En la producción general estuvo el licenciado Humberto Orozco. En la dirección de la emisora, la magistral Noruega Fumayor, toma la dirección del Espíritu Santo, pero con Dios todo, sin Dios nada. A mis colaboradores, a mis anunciantes, que son mis aliados comerciales, muchas gracias. También tengo que decirles que este programa de hoy fue con mucho orgullo, muy bonito, fue para el señor Esmeiro Méndez, a un mes de su sentida fallecimiento y el logro obtenido por el poeta Johnny Marín a lograr un reconocimiento internacional de la talla del Premio Nacional Macondo, Gabriel García Márquez en Colombia. Bueno, hasta aquí nos trajo el tren. Vamos a escuchar esta plegaria marina de Víctor Alvarado para todos los que les gusta en honor a un grande Esmeiro Méndez ahí en el cielo. Escúchenla. Buenas tardes. En el inmenso leaje de la rada Allí me espera la dulce amada mía No recuerdo mi bien Lo de aquel día Que te vaya feliz Mujer amada Solo llevo con angustias y pesares Porque parto y te dejo ángel divino Rueda Dios un mujer por el marino Que siempre cruza por el inmenso mar Para que calme este mi pecho este dolor Solo te exijo Virgencita divino Virgencita divina Que mañana con las tiernas colondrinas sepas mandarme tu mensaje de amor Yo mandaré Yo mandaré a las tiernas gaviotas que cruzan por el ancho mar Para que vayan a tus playas a cantar La dulce melodía de mi triste nostalgia Yo mandaré a las tiernas gaviotas Que cruzan por el ancho mar Para que vayan a tus playas a cantar La dulce melodía de mi triste nostalgia Para que calme este mi pecho este dolor Solo te exijo Virgencita divina Que mañana que mañana con las tiernas colondrinas sepas mandarme tu mensaje de amor Yo mandaré a las tiernas gaviotas que cruzan por el ancho mar Para que vayan a tus playas a cantar La dulce melodía de mi triste nostalgia Yo mandaré a las tiernas gaviotas que cruzan por el ancho mar Para que vayan a tus playas a cantar La dulce melodía de mi triste nostalgia La voz de la misericordia y Javier Palmar presentaron En Conexión Los esperamos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!